Dos trocitos de madera ya te echaron el establo En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos El niño José y María moldeados en el barro Dan la imagen navideña y la llevo a color rosado De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lo mitad, ñan de llara y pehuara De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lo mitad, ñan de llara y pehuara Koshipá se hizo la cena y un pedazo de mellu Estamos en Nochebuena, la noche del Boralmú Que lindo que está el pesebre, mirando un poco al bubú En sus orillas cantando, su tristeza un cururu De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lo mitad, ñan de llara y pehuara De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lo mitad, ñan de llara y pehuara El pesebre en los amigos y el cariño hacia Jesús Se enlazaron con la caña y el famoso arroquesú En la tierra, el pasto verde y en la mente, una ilusión Un paisao y la gente, oh, halle corazón De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lo mitad, ñan de llara y pehuara De regalos, sandía y chipá, naranjitas y pacoa De hueru que lo mitad, ñan de llara y pehuara De hueru que lo mitad, ñan de llara y pehuara ¡Fuerte los aplausos! De esta forma se presentó La orquesta sinfónica Y seguimos con la siguiente canción Fanfare La orquesta sinfónica 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 Fuerte los aplausos De esta forma nos dedicaron el segundo repertorio Mientras se preparan La orquesta sinfónica 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 ¡Gracias! 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 Excelente la presentación de los alumnos bajo la dirección de la maestra Edda Ayub de López. ¡Aplausos! Papás, quienes se encuentran presentes, que quieran el año que viene enviarles a sus chicos para formar parte de la orquesta, sin duda alguna serán bienvenidos. ¡Gracias! 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 En la primera parte del concierto hemos presentado los 30 integrantes, incluso los alumnos que empezaron a estudiar en este año! Entonces nos sentimos muy orgullosos de tenerlos en el escenario aquí con nosotros hoy. A continuación vamos a presentar una serie de músicas populares, saliendo un poco de la música clásica que acabamos de tocar, que es muy necesaria para el crecimiento personal de cada integrante. Y ahora sí vamos a intentar homenajear más al público con música más conocida, más agradable de oír. Entonces la segunda parte del concierto esperamos que sea de su agrado y que puedan aplaudirnos igual de fuerte que lo están haciendo ahora. ¡Que tengan buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!